a hacer sus discursos, algunos contra el gobierno, otros apoyando la ficción. Hoy fuimos a buscar a varios periodistas para que opinen de esta grieta que se vio ayer de Martín Fierro, que fue el comentario mayor en redes, en las casas de todo, en la charla de hoy del que vio Martín Fierro, se hablaba de este tema. Vamos a ver a los periodistas que opinan del tema. Ayer se transmitieron los Martín Fierro de ficción. Hubo en gran parte un discurso unánime en contra de las políticas que están habiendo ahora. Primero de nada, quiero saber si te sorprendió. No. No te sorprendió. De ninguna manera. ¿Por qué no te sorprendió? Por el contexto, por la gente que estaba ahí. No me sorprendió. Salvo Franchella, Susana, Brandoni. El discurso de Brandoni me pareció espectacular. Y el de Franchella también. Muy, muy bueno. Bueno, Guillermo un poco, creo que se entendió un poco, dijo, agradezco al público, como que no me voy a prender en... No se metió en la política. Chapó, Brandoni lo admiro. Gran admiración por Brandoni. ¿Qué te gustó de lo de Brandoni? Su coherencia, su coherencia. Un tipo que luchó siempre por los derechos humanos, un tipo que abregó en la recuperación de la democracia. Yo no sé nada de espectáculo, pero entiendo que son los mejores actores argentinos. No hablo de eso porque no sé, pero un crack, tengo una gran admiración por Brandoni. Es más, ahora tengo que entrar a hacer el programa y cuando voy a ponerlo de Brandoni lo voy a aplaudir. Guillermo es el mejor de todos porque para mí lo que mejor hizo fue agradecer a la gente. Cuando él está diciendo, yo te agradezco a vos, está diciendo, agradezco al mercado. Yo estoy acá gracias a vos que me pusiste. No dependo del Estado, no dependo del subsidio del Inca o de lo que sea, dependo de vos. Así que fue un gran mensaje. Después el señor que defendía las tomas, bueno, lo lamento en el alma. Yo no estoy a favor de las tomas. Me parece sumamente antidemocrático tomar una universidad. Lo de Norman Britsky no te gustó mucho. Un asco. Un asco. Un asco. Me generó mucho dolor como judío, ¿no? Estaba caliente con eso, ¿no? Me dolió mucho esa bajada de línea tan anti-israel, tan pro-jamas. La verdad que me generó mucho dolor. Me parece que está peligrosamente confundido. Después de la discusión si la Argentina necesita más o menos Estado, yo creo que necesita menos Estado. Pero es una discusión interesante. ¿De la alcanza o no del Estado? Claro. Claro, si hay que subsidiar o no la industria del cine, ¿no? Yo creo que no. Otros creen que sí. Está todo bien. Es una discusión. Vale, ahora hablar de una situación donde hay un mini o un holocausto. Algunos hablan incluso de mini holocausto. Una situación brutal. Desconocer que incluso hasta los propios palestinos son rehenes de jamás. La verdad que es un asalto a la razón, al sentido común. Sinceramente me parece que es para tratar de quedar cómodo en un lugar del falso progresismo argentino y de una izquierda crónica. La verdad, yo voy a escribir una nota en Infobae y ponía algo así como que la izquierda argentina habla de Gaza y no habla de los pibes que se mueren de hambre en el conurbano. Yo no lo puedo creer. Carla en un momento dijo, ¿en qué momento se volvió todo tan oscuro y había tanto odio? ¿Oscuro? Sí. ¿En qué momento? ¿Por qué nos peleamos tanto? Ah, bueno. Qué sé yo. Qué sé yo. El odio fue generado por el kirchnerismo durante los últimos 20 años. Así que, qué sé yo. Es la mujer de Lustó, ¿no? Sí. Ok. En un momento le dijo, fuerza Martín para vos. Qué bueno. Qué bueno. Eso siempre, el apoyo familiar, me parece siempre. Lustó, pues bueno, Lustó en las universidades, el radicalismo, creo que está ahí todo emparentado, ¿no? Por eso. Y claro, sí. La figura de él, pues vos lo has entrevistado muchas veces. Es más, le tengo cariño. Sí, sí, sí. Pero, qué sé yo, me parece que políticamente hoy por hoy está equivocado. Yo estoy bien con Lustó, con Carla Pérez, son todos bien. Martín Lustó, ni Carla Pérez, eso es la universidad pública. La universidad pública de todos los argentinos. Es un ADN de la república, es una vaca sagrada, es algo constitutivo de la nación, que excede a Petters, a Lustó y demás. Es de mi viejo que se murió pobre siendo profesor universitario. Pero, ¿sabés de quién es la universidad pública? De la inmensa mayoría de los pibes que no pueden acceder a la universidad y todos los días la bancan cuando compran un paquete de fideos y pagan el 21% de IVA. O sea, la universidad, todavía no estoy ni criticando a Lustó, pero a la universidad no es de Lustó, aguante, Lustó, no. Aguante la universidad pública y audite a la universidad pública para ver si Lustó hizo gastos, don Santos, no lo sé, no estoy acusando de nada, pero que audite. Pero sí, siempre a favor de la educación pública. No, no, ¿sí algo que es central para Argentina? Central, que nos diferencia, es la educación pública de calidad y superior. Ella dijo en un momento, ¿de dónde viene tanto odio? ¿Cómo nos peleamos tanto también? Sí, eso es verdad. Eso dijo, no lo escuché. Tiene razón. Sí, tiene razón. Si dijo eso, tiene razón. Sí, sí, no, no, no. En eso, buenísimo. No sé cómo lo dijo, no sé, pero no, sí. ¿Tú los ves a ellos afines a mi ley o a esta gestión? ¿O los ves más diciendo, nosotros queremos más este tipo de cosas y por eso nos da esperanza? Lo que dijo, me parece que es lo que dijo Brandoni, no queremos más a los ladrones. Me parece que pasa por ahí. Pasa por ahí. A Nancy Duplala, ¿viste? Con cara de traste, sí, David. ¿Con cara de traste? No, hasta el tiempo no. No, tiene una foto ahí con cara de traste. Carla, sí, también. Con cara de traste. Con cara de traste, bien. Lo de Norman Britsky, terrible. Todos los demás estamos en el terreno de la opinión. Me parece que hay que respetar todas las opiniones. A mí lo que me da bronca es el asalto a la verdad. Acá hay un gobierno que te puede pasar el mejor o el peor. ¿Vos sentís que los actores que estaban ahí aplaudiendo hacen un asalto a la verdad? Algunos, sí, algunos odian al gobierno. Y el gobierno dice, la educación pública va a seguir igual y dice, no, la va a cerrar. Bueno. Bueno, de todo pasó anoche, de todo dijeron lo que quisieron. Obviamente para mí está para eso el premio también, que para que cada uno suba y diga lo que se le cante. Corro a Britsky porque es un tema muy delicado. Hoy toda la comunidad judía salió a liquidarlo por su antisemitismo. Así por lo menos lo consideraron varios. El que más enojó fue Chiche Helblum que le dijo, hijo de puta, sorete, fuiste un sorete toda la vida. Vamos a ver lo que decía Chiche esta tarde. Es un hijo de mil putas. ¿Por qué? Es un judío nazi. Por lo de Gaza. Es un hijo de mil putas. Es un hijo de mil putas. ¿Por lo de Gaza? Siempre fue un hijo de mil putas. Norman Britsky es un sorete, una basura humana. Y ayer lo demostró más propio. ¿Qué es lo que te molestó? No sé. ¿A vos te parece que es un discurso pro Gaza con lo que correspondía? ¿Pero jamás? ¿A vos te parece que después de la masacre que hicieron? No, no, no voy a opinar del tema. Más vale que no opine porque te vas vos con Britsky. En este programa ya hemos hablado de qué no vamos a opinar ambos. Pero... No, yo voy a opinar siempre sobre eso. El Norman Britsky siempre fue un sorete y es un sorete y va a morir sorete. Estuviste medido porque... Estuviste medido, prudente. O sea, ¿a vos también te molestó? A mí, a mí me parece que... Ninguna persona de bien no puede no molestar de eso. Fueron todos bastante... Y siempre está agarrada, siempre estuvo agarrada. Si querés, lo digo, lo que me parece que hay algunas cosas que se dicen que se deberían pensar más. Nada más que eso. Pero si no tiene que... A ver. Sútil, Chiche. Como siempre, sobre X, sobre X, sobre puto. Chiche. Chiche estaba internado el fin de semana, estuvo con fiebre, no sé qué. ¿Una bacteria? Se dio el alta él mismo. ¿Él? No. Dijo, yo ya estoy bien, me retiro. Firmó el consentimiento. No. Y a otra cosa. No sabía que lo odiaba de toda la vida.